También un sello de integrar el grupo de los bien comportados a nivel internacional en la materia de inteligencia financiera al servicio de la prevención del lavado de dinero. Veamos las recomendaciones del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de Gafi, cómo Uruguay evolucionó en las evaluaciones del 2006 al 2009. El panorama es incomparable. En sólo tres años Uruguay pasó a una muy buena evaluación, de una evaluación mediocre a una muy buena. De las 40 recomendaciones del lavado de activos, Uruguay cumple totalmente 29 y parcialmente 9. A su vez de esas 40, el Gafi define 11 como recomendaciones clave. De las recomendaciones clave, Uruguay cumple 9 totalmente y 2 parcialmente. En materia de financiamiento del terrorismo, de las 9 recomendaciones, Uruguay cumple totalmente 6 y parcialmente 3. De las recomendaciones clave en esta materia, que son 5, Uruguay cumple totalmente 4 y parcialmente 1. O sea, la evaluación actual es muy buena, muchísimo mejor que la de 2006. Y nos posiciona muy bien a nivel latinoamericano. En esta lámina vemos más bien el número de recomendaciones claves incumplidas, total o parcialmente. Y como verán, Uruguay está muy bien ubicado en el contexto latinoamericano, al punto tal de que estamos prácticamente junto ahí con Panamá, Canadá, Colombia, en la cabeza de este ranking, lamentablemente hay varios países latinoamericanos que no logran cumplir totalmente ninguna de las 16 recomendaciones claves que hace el Gafi para estos temas. En el objetivo 3 tiene que ver con el sistema financiero y el sistema de pagos, mantener su funcionamiento sano y saludable desde la regulación. Bueno, aquí tenemos distintas láminas que hacen a la evolución de depósitos, créditos, es un sistema financiero que sigue evolucionando sanamente con aumentos de depósitos, aumentos de créditos, sobre todo en moneda nacional, con una baja morosidad, con una alta solvencia, los patrimonios bancarios duplican los patrimonios que se les exige desde la regulación. Aún todo esto en el contexto de la crisis financiera internacional. Cuando uno ve los indicadores de Uruguay, jamás adivinaría que hubo crisis financiera en el mundo. La liquidez sigue siendo alta en el entorno del 60%, eso en el sector bancario. En otros sectores financieros también la evolución es muy positiva. El fondo previsional sigue creciendo de manera sistemática, ya superando los 6.000 millones de dólares. El mercado de seguros sigue creciendo, creció en 2009 y está creciendo en 2010 a tasas interesantes. Y en el mercado de valores, increíblemente, en 2009 y 2010, los años de la crisis internacional, han sido los años en donde ha habido más operativa en el mercado secundario y ha habido más emisiones privadas procurando capital de manera de financiamiento directo. O sea que todo el panorama en el sistema financiero luce sólido, luce saludable, con los desafíos lógicos de seguir profundizando la bancarización y la inclusión financiera. Desde el punto de vista de las instituciones de mercado, el Banco Central tiene planteado para 2011 implementar la central depositaria de valores, que va a dar más garantías a la custodia de valores en el mercado y por lo tanto va a permitir que más y más instituciones locales e internacionales puedan trabajar de manera segura en el sistema y en el mercado de valores. Y el procesamiento electrónico de la compensación de cheques, ¿verdad? De clearing electrónico, proceso que también se está iniciando. Las iniciativas de promoción del mayor acceso a servicios financieros, tanto en infraestructuras como en instrumentos y reglas de juego, incentivos, eso ya lo desarrolló el ministro, promoviendo la transparencia de la información de los mercados financieros, ya saben que hicimos pública la central de riesgos, seguimos en esta lógica de combatir la opacidad informativa. Uno le presta al que conoce, por lo tanto la información es el elemento central del funcionamiento de los mercados financieros. Sin información confiable no va a haber formas de financiamiento sanas, saludables de manera sostenible. Estamos también trabajando en perfeccionar nuestra infraestructura para actuar como autoridad de aplicación de dos leyes a las que somos mandatados para actuar en el sistema financiero. La ley de relaciones de consumo, es decir, la defensa de los derechos de los usuarios en el sistema financiero, y la ley de promoción y defensa de la competencia. Y a su vez, un tema muy importante del Banco Central para 2011, va a ser el contribuir a la educación financiera de la población. Esto no solamente va a ayudar a dar información para que los uruguayos podamos tomar mejores decisiones, es decir, para estimular comportamientos adecuados en materia de las finanzas familiares, de las finanzas empresariales, de las finanzas personales, sino que también con más información y más educación se va a contribuir a reforzar la confianza en la actividad financiera. Las encuestas dan de que muchos uruguayos todavía ven con desconfianza la actividad financiera. Eso en buena medida son temas de información y de educación que tenemos la obligación de mitigar y de combatir. Los últimos cuatro objetivos tienen que ver con elementos de gestión y de aspectos de objetivos que no son los primordiales que están en la ley. Generar y difundir información y conocimiento en materia económico-financiera. Hemos modernizado y seguimos en el proceso de profundizar el sistema de compilación de cuentas nacionales. Obviamente, todos ustedes, empresarios y analistas y los trabajadores, están atentos a todo el cronograma de publicación de las cuentas nacionales, ¿verdad? Y de la información estadística que brinda el Banco Central, que es una información creíble, ¿verdad? Que todo el mundo la percibe como una información creíble. En materia de investigación académica, también el Banco sigue trabajando y promoviendo, y de hecho este año cumplimos con las Jornadas Anuales de Economía del Banco Central en su edición número 25, ¿verdad? Es un orgullo para el Banco Central tener una instancia como las Jornadas Anuales de Economía por 25 años, manteniéndose como un elemento, como una instancia de referencia para toda la investigación académica en economía en el país. Y también trabajamos para contribuir significativamente a la red bibliográfica especializada en economía, tanto la biblioteca física como la virtual y la red virtual de bibliotecas económicas a las cuales el Banco Central coordina. El objetivo quinto refiere a suministrar servicios financieros y de asesoría al Estado. Aquí somos agentes que trabajamos para el gobierno, básicamente, en la coordinación, en la participación en los mercados locales, tanto en el mercado de dinero como en el mercado cambiario, y en el asesoramiento jurídico en distintas materias, sobre todo a nivel internacional. El objetivo 6 es más propio del Banco Central, preservar la liquidez, la solvencia y la sustentabilidad financiera en la institución. En esto estamos trabajando en procesos de actualización y modernización de los modelos de gestión de activos y pasivos del Banco Central, incorporando una matriz clara de riesgos que nos permita administrar los riesgos de manera más sana. Y también vivimos este año la primera capitalización del Banco Central en su historia, que da también la solidez desde el punto de vista de la solvencia, y que fue festejada tan fervorosamente por la sociedad a mitad de año. El objetivo 7, el último, es más el de gestión y gobierno corporativo. Mejorar la gestión y el gobierno corporativo del BCU es un imperativo de transparencia, de responsabilidad y de eficiencia, porque nosotros trabajamos con dineros públicos, y la gestión del BCU la financia la sociedad. Por lo tanto, reitero, por primera vez tenemos un marco de plan estratégico y de control de gestión, que va a permitir y está permitiendo un aprovechamiento y una potenciación del capital humano y la actualización tecnológica para procesos eficientes. Un banco central, esto también me lo habrán escuchado más de una vez, no es el edificio, no son los escritorios. Un banco central es capital humano y tecnología. Y esos son los dos ingredientes sustanciales que tenemos que potenciar en esta lógica de plan estratégico y de control de gestión estratégica. Estamos implementando un sistema integrado de gestión, un programa también que fortalezca la seguridad física en el propio banco y la continuidad operativa, y estamos potenciando también una cultura de comunicación institucional. Si la credibilidad de un banco central es importante, vaya si es importante cómo el banco central se comunica, transmite, tanto a nivel de los agentes especializados como de los ciudadanos en general, como en la propia organización interna hacia los funcionarios que son, sin duda, primordiales para la consecución de los objetivos del organismo. Mantenemos un enfoque de calidad en procesos relevantes. Es el departamento del tesoro, ni más ni menos aquel que se encarga de la emisión y destrucción de los billetes y monedas, que se encarga de la custodia de valores, la cosa más básica de un banco central, ¿verdad? Billetes además que desde ahora empiezan a ser firmados por una mujer. El departamento del tesoro había obtenido una certificación de calidad ISO 9001 el año pasado y este año fue renovada esa certificación, dando también seguridad y credibilidad en operaciones básicas de un banco central. Y también estamos implementando un marco metodológico para la administración de riesgos. Reitero, la planificación la tenemos que acompañar con una matriz de riesgos más institucionalizada en el banco para poder administrar mejor estos riesgos. El último aspecto que quiero tocar es un aspecto que en general se maneja a nivel público como, bueno, el Estado es un bollo hacerle un juicio y una demanda al Estado porque como las cosas vienen mal hechas burocráticamente, típicamente uno después gana los recursos. Llevará tiempo, pero normalmente el Estado pierde muchos juicios, etcétera, etcétera. Yo en esto quiero quebrar una lanza por lo que corresponde a nuestra chacrita en el banco central porque la defensa de los intereses del banco en el área jurídica también es un aspecto sustancial de gobierno corporativo y gestión del banco central. Y simplemente les quiero dar como ejemplo lo que han sido los juicios referidos a la crisis del 2002. Ustedes saben que en el tsunami que tuvimos en el 2002, a partir del 2002 fue un tsunami de demanda, juicios, reclamos, obviamente derivados de lo que fue toda la injusticia que implicaba la corrida bancaria, los fraudes que hubo, etcétera, etcétera. Hubo, hemos recopilado o hemos entendido que ha habido 1.007 juicios relacionados con la crisis del 2002 en los que operó el banco central. De esos 1.000, básicamente, prácticamente 700 fueron juicios que tuvieron resultados favorables al banco central. solo 8 tuvieron resultados desfavorables al banco y hay todavía 300 en proceso. En materia de montos reclamados, los juicios a favor implicaban 75 millones de dólares y 29 millones de pesos. Los juicios en contra resultaron en 89.000 dólares y cero pesos y todavía hay juicios en proceso por órdenes de 380 millones de dólares y 166 millones de pesos. Yo quiero enfatizar entonces que también esto es parte de la responsabilidad, ¿verdad? Y por lo tanto, si de 1.000 juicios el 70% fue a favor, menos de un 0,1% fue en contra y todavía hay un 30% pendiente, muestra a las claras también el profesionalismo y la responsabilidad de la acción de los servicios jurídicos del banco central. Por lo tanto, cumplir los objetivos de manera cabal que la ley mandata al banco central contribuye al desarrollo económico, contribuye al desarrollo social, contribuye a la estabilidad económica y social y por lo tanto a la equidad y a la plataforma de igualdad de oportunidades y de mayor equidad en los ingresos. Y en el fondo también está profundizando la ética de la sociedad, fortaleciendo las instituciones y los valores democráticos de la sociedad. Les agradezco la atención y obviamente quedamos a disposición para las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Señores, ustedes han puesto varios datos sobre la mesa, así que tenemos una cantidad muy grande de preguntas y les voy a pedir especialmente para cumplir... Murciélagos sobre la mesa. Murciélagos también, que las respuestas sean breves, a ver si podemos cumplir con las inquietudes de toda la gente que las ha planteado. Y las tenemos aquí, digamos, agrupadas por temas. Y obviamente vamos a comenzar con una pregunta que dice, esto es para el Ministro Lorenzo y el Director Masoyer. Los indicadores de reducción de pobreza e indigencia y la mejora en la equidad resultante del cambio de estructura tributaria con la introducción del IRPF son los mejores de la década. Pero, ¿cómo se compatibiliza ello con niveles también récord de inseguridad pública y una conflictividad laboral cada vez más radicalizada? ¿Acaso los resultados del esfuerzo económico no están siendo acompañados por políticas adecuadas en otras áreas? Para responder a la pregunta, creo que la mejor forma es, sobre todo cuando la respuesta provenga de responsables de la política económica, es que hay un riesgo muy grande de caer en el economicismo para explicar todos y cada uno de los problemas que se plantean en la sociedad. Si así fuera, si el éxito o el fracaso económico fuera lo único que interviene en el tipo de problemas que enfrenta la sociedad, estaríamos simplemente a cargo de los estados democráticos de impulsar la economía y todo el resto de la sociedad funcionaría perfectamente. Y esto nos volvería inexplicable que países con el triple, el cuádruple o diez veces la renta per cápita de Uruguay puedan tener problemas vinculados a estos temas que se referían quizás tan o más importantes que Uruguay. Yo quisiera incluso vincular algunos de los problemas de conflictos y movilizaciones que ocurren en otros países y que ocupan a veces días, semanas y meses de los espacios de comunicación pública en países que tienen, insisto, tres o cuatro veces los niveles de ingreso per cápita y que están enfrentados a perspectivas de prosperidad y seguridad económica mucho más grandes que Uruguay. El reduccionismo economicista me parece que es un error. Ahora bien, que las condiciones sociales articulan con la economía fue parte de la presentación que nosotros les propusimos. Vincular el resultado que ocurre en la economía y la forma en que la prosperidad abona que los frutos de crecimiento lleguen a los ciudadanos es un elemento que determina condiciones de vida de la gente y evidentemente todos creemos que las condiciones de vida de la gente mejores contribuyen a solucionar muchos de los problemas sociales subyacentes. Ahora, la economía no va a resolver por sí sola los problemas vinculados a la inseguridad en un país que sentimos un incremento de inseguridad porque todavía tenemos una posición muy destacada en esta materia del concierto regional e internacional y perdónenme afirmar que nosotros no estamos asistiendo a niveles de conflictividad importantes cuando se hace una medición objetiva de la conflictividad. En el pico de conflictividad medido por quienes realizan esta misión, que no son actores gubernamentales en los meses anteriores, en el pico, en el epicentro de los problemas de conflictividad que estuvimos analizando, estábamos en niveles de conflictividad que son la sexta parte de los niveles de conflictividad de la década del 90. Entonces las cosas hay que ponerlas, me parece, en su justa dimensión. Y no toda la conflictividad tiene origen en factores económicos. Hay una parte que son reclamos vinculados a la economía, otros me parece que hay suficiente evidencia que pueden tener otras motivaciones que están muy lejos o relativamente lejos de motivaciones económicas. Por tanto, me parece que nosotros hayamos propuesto vincular temas sociales y distributivos al desempeño económico es por la positiva, pero no con la voluntad de volvernos abarcativos y tratar de explicar todo a través de la evolución de indicadores. Si algo no va a ocurrir de nuestra parte, ni ahora ni en ningún momento, es tratar de describir la sociedad por un conjunto de indicadores. La sociedad no se explica por un conjunto de indicadores. Es algo mucho más profundo y los problemas que están planteados hay que entenderlos en sus raíces, en su génesis y en la forma de resolverlos, que finalmente está asociado a la calidad institucional y a la capacidad del país de evolucionar. Y eso, discúlpenme, no es un problema estrictamente económico. Bueno, tenemos otra pregunta para el Ministro. Como usted nos indicó en los temas de pobreza e indigencia, estamos hoy en 2010 a niveles similares a los de los años 92-94, lo que indica que no se habría progresado en los últimos 18-16 años, ¿qué actividades o qué acciones concretas es necesario aplicar para mejorar sustantivamente tanto la pobreza como la indigencia? Sí, yo creo que cuando describimos la realidad y las trayectorias, en general, algo que debemos tratar de evitar es la comparación de fotos vinculadas a distintos momentos del tiempo y pretender que ello se parece a una película. De los indicadores distributivos y económicos de los años, de inicio de los años 90 a hoy ocurrió alguna cosa en la sociedad y alguna cosa en la economía que perturbó dramáticamente los indicadores sociales y económicos y fue una crisis de una envergadura y una amplitud de afectar las condiciones de vida de la población que no puede desconocerse. Por tanto, nosotros tenemos que evaluar, por un lado, cuál es la trayectoria reciente, el camino en el que estamos embarcados y la comparación con los que estamos embarcados.